Música Cantaré En el blue De pinto de blue Feliz de estar en la azul Y volando, volando feliz Me encuentro amado, amado que el sol En estrellas, en el mundo Sale con el espacio de mí Una música dulce Tocada solo para mí Volaré Cantaré En el blue De pinto de blue Feliz de estar en la azul Música El sol con el sueño parecido no volverá más Y me pintaba la mano y la cara de azul Y de aprovechar el viento rápido me llegó Y me hecha a ir a volar en el cielo infinito Volaré Volaré Oh 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 Cantaré Oh 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 En el blue De pinto de blue Feliz de estar en la azul Feliz de estar en la azul Volaré Volaré Oh 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 Y de aprovechar el viento rápido me llegó Y me hecha a ir a volar en el cielo infinito Y me hecha a ir a volar en el cielo infinito No me hecha a ir a volar en el cielo infinito Y me hecha a ir a volar en el cielo infinito Y me hecha a ir a volar en el cielo insistiré Justin Dipíntame blu Feliz de estar en el azul Nel blu Dipíntame blu